Mira, para mí esta era una reunión con clientes y por eso tiene el celular apagado. No, Hugo, no, me estoy preocupando mal, ya tendría que estar acá. Además que nadie lo encuentra por ningún lado. Permiso. ¿Sigue Marcia ahí? Sí, señor. Y nada, llamé incluso a Durigón, a Rosenberg. No, nada. Bueno, puede ser que sea un cliente nuevo, alguien potencial. Listo, alguien nuevo. No, no sé, no sé. Me lo hubiera comentado. Perdón, señor. ¿Quiere que haga un otro llamado? No, no, no. Está bien también, Marcia. Anda, anda nomás. Puedes retirarte. Permiso. Anda a sacarle la mordaza, ¿sabes qué dice? ¿Para qué? Mejor dejarlo ahí. Si el jefe dijo que... El jefe ahora soy yo. Y me quiero divertir. Andá, hace lo que te diga. Qué cabrón que sos. Qué mierda son ustedes. Pegás como una nena, ¿sabes? Me volvés a morder, maricón. Y te vas a arrepentir. La próxima no la contar, boludo. En la situación en la que está él, apagó el celular, se fue a caminar, se fue a una plaza, lo de un amigo. No pasa nada, Lorenzo. Sí, puede ser, pero no sé. Yo no me puedo relajar. Tengo un presentimiento feo, no sé. Ojalá me equivoque, pero esto me huele mal. Te conviene no hablar más. Haceme caso. Tengo un presentimiento feo, no sé. Tengo un presentimiento feo, no sé.